En el marco del Día del Niño y la Niña, la iniciativa ciudadana Libros Libres sorprendió a los más pequeños del hogar con una siembra de libros que consistió en la colocación de 110 paquetitos de libros infantiles, colores y más sorpresas en diferentes colonias de esta ciudad. Quisimos celebrar a los niños en Playa del Carmen realizando una siembra masiva de libros elegidos especialmente para ellos. Sembramos 110 paquetes de libros que contenían un libro, un cuadernillo de colorear y una caja de crayolas o colores por toda la ciudad, por diferentes colonias de la ciudad. La directora general de esta iniciativa, Rosy Vivanco Torres, mencionó a este medio de comunicación que buscan crear recuerdos lindos en los pequeños en su día, asimismo seguir llevando la lectura a cada rincón del municipio en tiempos tan difíciles para todo el mundo. Crear recuerdos, crear buenos momentos para los niños. Para los niños estos momentos son aún más difíciles que para nosotros como adultos. Los niños son los que están siendo más afectados tanto por la pandemia y los males que esto está generando, como son los índices de violencia, la violencia doméstica, la violencia que está habiendo aquí en Playa del Carmen hacia este grupo tan vulnerable que desgraciadamente no estamos brindando la protección ni la seguridad de vida. Finalmente invitó a todos los playenses a acudir al próximo intercambio de libros libres a efectuarse el sábado 22 de mayo de 10 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones de Casa Animal en la calle 14 Norte con diagonal 75 Colonia Ejido. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.